Buen día, buen día, buen día, buen día, Jonathan, buen día, buen día, ¿cómo va Luquita? ¿Qué tal? Buen día, buen día, ¿cómo estás? Hola, 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 doctor, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana de miércoles, ¿eh? Qué lindo que está el día, ¿verdad? Sol, amigo, ya se empieza a respirar una pequeña primavera, ¿no? Se pierda, hay primavera, sí, sí, aunque dicen que mañana se va a poner fresca la cosa, pero va y viene, ¿viste? 30 de agosto, ya estamos, ¿eh? Sí, Santa Rosa no viene, qué largo se hizo. ¡Oh! ¡Qué lo que falta! Falta un poquito menos, un poquito más de 100 días para terminar el año, ¿eh? No queda nada. No como 100 días. 100 días, 10 días, 120 días. ¿Estás loco? Sí. Qué momento. No, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Qué momento. Son 120 días. Bueno, no. 120 días. Yo tengo acá un contador que me dice fin de año, lo puse el 12, el 15 de diciembre, que ya terminó todo, adelantó en Punta del Oeste. Ah, ok, ok. 107 días. ¿Punta del Oeste? Lo pusiste en 15 de diciembre, está bien. Sí, no, está bien. Si es que hay para ahí, ¿no? En Punta del Oeste. ¿Vos hasta qué fecha laburás? Yo no paro nunca, ¿no? Ah, no, sí. Exactamente. Yo, digamos, desde los 12. Desde los 12 que no... ¿No te tomaste nunca oración? Empecé en una zapatería. Ah, mío. Como Melcoñán. ¿Me estás a acordar de MP con el piano? Empecé como Melcoñán en una zapatería, efectivamente. La zapatería Oscar. ¿En serio? De la calle Montevideo. Escuchamos, no. Entre Vicente López y Guido. Yo era un pituquito de recoleta. Ah, son repitidos. ¿Qué hacías ahí? Era el cadete, digamos, exactamente. Pero como era justamente las navidades, pues yo terminaba el colegio y me aburría en mi casa, entonces me mandaban a trabajar. Ah, qué lindo. Efectivamente. Bueno, así se... ¿Se tienen cagás? Antes yo te... Vos... Antes a los chicos se los educaba de esa manera. Sí, sí, sí. No como ahora, digamos. Ya lo sé. Hoy es todo... Exactamente. Anda a cobrar la guache. Así es. No, está bien, está perfecto. No, viste, además ahora no se les puede decir que no. Hay bono. Ya a los 14 años te decían, bueno, bueno, querido, a ver, vamos, 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 vamos. Había Sega, ¿no? Atari, ¿no? Había que ir a la buena. Imagínate que había televisión blanco y negro. ¡Oh! Solamente cinco, ni siquiera cinco, cuatro canales. Y el canal dos de La Plata. Sí. Había que enganchar. Era muy difícil. Con la antena, ¿no? Tenías que... Absolutamente. No había internet. Pero claro, no había internet, Willy. No, no había teléfono, papá. Un mundo sin internet no había. No había teléfono. No había celular, no, no, con todo respeto. No había teléfono de línea. Claro. No había teléfono de línea. No había teléfono de línea. ¿En qué naciste? ¿En 1920? No, pero perdóname. ¿En la Argentina? No había teléfono. ¿Teléfono de línea no había? Y no había. Bueno, había solamente... A los ricos, poné. Claro, solamente la gente. Tenía un vecino. Pero, por supuesto. Íbamos siempre a la casa de ese vecino. Pero, claro, por teléfono. Por supuesto. Claro, querido. Naturalmente, sí, señor. Bueno, eran las navidades. Había tanta gente. Era la época de las fiestas. Así que yo tenía que ir ahí. Vender zapatos. Exactamente. Qué lindo la época del teléfono fijo. Cuando tenías que llamar a la chica que te gustaba. Claro, era muy difícil. Cuatro. No, cuatro ni siquiera. No había cuatro. Ocho, seis, cinco, cuatro, seis, uno, seis. Llamaba, te atendía a la madre. Hola, está Malena. Hola, ¿quién habla, Jonathan? Malena, acá es un tal Jonathan. Y había un hermano escuchando el otro teléfono. Ahí hablaban de un operador político que ha regresado a la Argentina después de varios años ahora, aparentemente a hacerse cargo de las cuestiones políticas. Y así sí tiene muchos contactos, me decían. Claro, pero los contactos que tienen son todos teléfonos fijos. Hacía tiempo, digamos, que no. Ah, claro, claro. Exactamente. Como que no venía hace mucho. No actualizó la agenda. Claro. Exactamente. Bueno, Willy, tremendo cómo se está desinflando el plan limosna. ¿Cómo? No, bueno. Hay como... Hay una rebelión. El bono, quiero decir. Hay una rebelión, ministro. Hay 12 provincias que no van a pagar. No te dan, no te están dando mucho. ¿Sabes que me llamó la atención Manzur? Sí. Digo, el gobernador de Tucumán. Y bueno. Y hombre... Son todos este... Hombre de este gobierno. Y cuáles quedan el 70% de empleo público, digamos. Claro, pues es un PBI que tiene que gastar. Ahora se pusieron todos austeros, ¿no? Viste cómo le explicaba a Axel Kicillof, a Chiche Hellum, que no, que cada municipio tiene su finanza. Parecía Daniel Artana. No podemos desequilibrar de golpe el presupuesto por una medida irresponsable de un ministro que se quiera hacer el keynesiano y que la verdad es que nos va a mandar todos a una piña hiperinflacionaria porque no podemos seguir regalando billetes que la gente repudia y no quiere. Hace 20 años que hacen eso, básicamente. ¿Qué pasó? Pero me parece que es el momento de adaptarnos. Mirá, claro. Hay que hacerle un service al modelo y tenemos que incluir ideas de la libertad. ¡Uuuh! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, esto es muy fuerte! ¿Qué pasó acá? ¿Estás girando hacia la libertad? Pues a mí me llamó la atención. Axel Kicillof. Ahí está la motosierra, la verdad que... Incluso estaba viendo la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos cargos que son innecesarios. Gente que cobra sueldos por no hacer nada. Tenemos que mirar esos gastos y de alguna forma empoderar al sector privado. ¡No! ¡Qué sorpresa esto! Un giro a la derecha de Kicillof. ¡Qué peculiar! ¿Quiere ajustar, Axel ahora? ¡Tremendo! ¿Se le será el efecto Millet y esto? Bienvenido, Axel, la verdad. Bienvenido. Bienvenido a la Fuerza del Cielo. A la Fuerza del Cielo, claro. Yo tengo ojos de cielo. Sí, ojitos claros. Así que... ¿A usted le gustaba Pokémon, Axel y todo eso? ¿Miraba? ¡Pokémon! ¡Pokémon! Ahí está. ¿Dragon Ball Zeta? Dragon Ball Zeta. Dragon Ball Zeta. Bueno, las esferas del dragón, por supuesto. La verdad es que toda la épica de Millet se basa en Dragon Ball Zeta. Las Fuerzas del Cielo, todo eso, ¿no? Una cosa muy... Sí, bueno, es bastante infantil. ¡Cucha, escuchá! Esta es la canción de... ¡Le gusta! La canción de Dragon Ball. Claro, claro. ¡Cucha! Yo veía esto cuando era chico. ¿Ah, sí? ¡Goku! Sí, claro. Bueno, pasa que algunos se quedaron, ¿no? ¿Nunca viste Dragon Ball Zeta? No, no, no. Es anime japonés. A Lucas explícale, ¿no? No, no, no. Yo tenía que ir a salir a lograr. Ojalá copiemos lo mejor de Japón. La Fuerza del Cielo de un lado contra, no sé, el mal. Hay que copiar la eficiencia de Japón, ¿eh? Mirá. Vamos. Mirá, ahí está. No te tenía, en serio, no lo tenía, perdón, gobernador, tan así, tan esa. Me parece que no. Esa libertad. No podemos de golpe decir, bueno, vamos a tirar la plata a la calle. Ya, rifar el presupuesto. No, no podemos. Qué austero, chico. Qué notable. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Además, viste, todos, ahora son todos federales, las provincias son las provincias, los municipios son los municipios. Hay autonomía ahora, ¿ves? Exactamente. Maestro, el gobernador de Santiago del Estero, amigo suyo, no sé si lo tiene, Axel, Zamora, metió un bono de 400 mil pesos. Demagogo. Mi responsabilidad total. No se puede rifar fondos públicos. Qué fuerte, ¿no? Tenemos que ir hacia un equilibrio. No podemos hacer estas cosas irresponsables. ¿Qué dirá Cristina? Porque de dónde saldrán los fondos, ¿no? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Nos preguntamos todos. ¿Quién paga la fiesta, Axel, no? Porque ustedes se van. Además, con un estadio multimillonario que parece un jeque árabe cuando es una provincia que tiene altos niveles de pobreza. Oye, ché, no, ¿cómo lo caigo? ¿Cómo lo caigo? Exacto en mi ley. Por eso. Tenemos que atacar realmente las causas, que son la emisión, el gasto público también. Sí, sí, yo coincido, pero usted siempre habla de otra cosa, que la culpa la tienen los empresarios, Cotto, la Anónima, Brown. Los empresarios demasiado que hacen por el país con esta presión tributaria que es asfixiante. Che, pero me va a agarrar algo. Tienes fiebre. Yo no lo voy a poner a llorar. No sé qué le pasa. Se volvió desde derecha. ¿Qué silo? Se ve que vio las últimas encuestas, ¿no? Me volví responsable. Bienvenido, bienvenido. Lo voto. Si es así, lo voto. Súper inteligente y muy honesto. ¿Usted qué boleta va a apoyar? ¿Va a apoyar la de Maza, la del kirchnerismo, que por ahí saca un resultado magro? Bueno, se ve el escenario que dijo Cristina. Tres tercios. ¿Vieron el crutinio definitivo? Tres tercios. Bueno, hay tres tercios. Tenía razón, Cristina. 30, 28, 25. Por eso. Todo puede ser los principales que nos quedemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. A usted lo único que le importa. Y a ella y a la jefa. Y arriba no importa. Y además, quédense tranquilos, que yo no me voy a rajar ante el quilombo como hizo Rucaufe. Se llega a dar un escenario disruptivo como en 1999. Yo no me voy a ir como se fue Rucaufe. No, pero ¿cómo estuvo? ¿Cómo abandonó ahí? ¿Cómo estuvo Rucaufe? No le voy a dejar la provincia a Magario. Mirá que Rucaufe escucha el paciente. ¿Cómo estuvo Rucaufe ayer en el programa de Viñazqui? No lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Qué dijo? ¿Qué molas naves? Querido. Tremendo. ¿Pero cómo? ¿En un momento dado dijo que el presidente tenga la grandeza del doctor Alfonsín? Dijo... ¡Pisa la mierda! Pero claro, pero ¿cómo...? Doctor Alfonsín, me parece un montón, ¿no? Pero eso es lo que dijo. No sé si están dadas las condiciones. Eso dijo, dijo, para qué hacer. Bueno, desde luego. Yo le diría a Rucaufe que recuerde que él también fue ministro de trabajo de Isabel Perón. Desde luego. También, él participó de un gobierno hiperinflacionario, desde luego. Bueno, Rodrigo, por eso. ¿Qué memoria tiene? No, pero habló, pero Raúl, pero habló muy bien. Quiero citar a Willy cuando dice, ¿por qué las crisis tienen los nombres de los ministros que se hacen cargo? Desde luego. Claro, claro. Y no es... Celestino Rodrigo vino para sincerar las cosas. El problema fue Gelbar, desde luego. Y ahora, ¿cómo va a ser? Pero como Raúl, usted también ahora está con la eficiencia económica, con el presupuesto equilibrado. Porque él ya está en las fuerzas del cielo. Fíjate. No me digas que Alfonso... Estoy acá, desde luego, también. He leído el libro de Juan Carlos Torres, que hablaba sobre la temporada en el quinto piso. El que recomendó Cristina. Donde decía que por culpa de los muchachos de la Franja Morada, nos fuimos a la mierda, desde luego. Doctor. Quería gastar y gastar y gastar, desde luego. Sí, sí, sí. Y tendríamos que haber aplicado más lo que quería Juan Vital, desde luego. ¿Y el plan de masa, cómo queda la historia? ¿Por el masazo? Raúl, usted en un momento, acuérdese que te digo... Es el Gelbar de este gobierno, masa, desde luego. Todo girado de la derecha. Ser Gelbar, masa, desde luego. Y eso de un poquito de inflación, no, eso... No, eso nunca. Abandonemos esa teoría. Muy bien, Raúl. 5.000%, maestro. Con todo respeto, está en el cielo. O sea que los radicales tienen que estar con Melconian y Patricia Bull. Pero desde luego, por supuesto. Eso le voy a preguntar. ¿Qué le gusta más, Patricia o Miley? Les pido a los jóvenes radicales de la ciudad... Perdieron. ...que no cometan el acto irresponsable de irse con un hiperinflacionario como masa, desde luego. Y un buenísimo que a Alfonsín le diga hiperinflacionario a masa. Es espectacular. ¿Y en la ciudad qué habría que votar? ¿Jorge Macri? ¡Vamos todos con el Macri negro, desde luego! No, Macri negro. Blackri. Blackri, pero no puedo decir eso. Y bueno... Viste que la política... ¡Santoro es kirchnerista, desde luego! Sí. Pero Santoro es la alfonsinista, de usted. En la política da la vida por usted. Todos nos hemos equivocado. Los que quieren jugar le dicen Blackri a... Sí, es un juego, no lo decimos nosotros. A Jorge Macri, es el Macri negro. Gracias, Gaby me mira como diciendo sos boludo. No, no, no. No es algo que damos nosotros. Lo repudiamos porque es destacar una cuestión física que no nos gusta. ¿Por qué se ríe? ¿Se entiende? ¿Se ve cómo se posiciona la política? Se va posicionando, claro. Se va colocando todo muy interesante. Hay que ir donde está el Tano Angelisi, desde luego. Es radical. Era el fonsinista de chico. Su hijo, Ricardito. En definitiva, todos somos radicales, desde luego. Ricardito, Junior, Junior. Yo pensé que me había salido un pelotudo. Bien, ¿eh? Bien, bien. Está viviendo de arribeño, ¿no? Está ganando en euros, desde luego. No es nada, boludo. Lo felicito. Sí, sí. Bueno, eh... Ah, boludo no es. Ayer el doctor Rucao decía que el presidente Alberto Fernández lo que quería era ser embajador en España. Claro. Y que salió de la reunión siendo presidente. Pero él lo contó eso. Al final la hizo mejor Ricardito. Claro. Bueno, que sí. ¿Sabes qué lindo? Madrid ahí, con un cóctel. No sé. Una maravilla. Ahí en la calle de Génova. Es que mejor la tenía por Ricardito. Pero claro, pero claro. Escúcheme, le quiero leer al señor Víctor. Qué bueno. Al señor Víctor Hugo Morales, una columna, no sé si Willy la leíste, del gran Joaquín Morales Solá. Sí, claro. Opa, opa, opa. Sí, el soborno más grande. Un monumental intento de sobornar a la sociedad argentina. Sí. Más ha decidido ser generoso metiendo la mano en bolsillos ajenos. No, yo no quiero. No puedo creer que Víctor Hugo también se corra a la derecha ahora. No, no lo creo. Ah, señor Víctor Hugo. Sí, le quiero preguntar cómo le cae esta nota de Joaquín. Ah, no. Dice, en medio del vendaval inflacionario. Sí, sí. Dice Morales Solá. Y además se pregunta de por qué hay tanto apuro por nombrar jueces, se ve que no le tienen fea más a la mano. El llano es muy doloroso, ¿eh? A ver qué lamentable. ¿Qué pasa, Víctor Hugo? Qué terrible. Qué vomitivo. Qué vomitivo. Todo lo que está haciendo el ministro de Economía. No, a ver nada. ¿Cómo? No queda nadie. Me sorprende coincidir con Joaquín Morales Solá, la pluma más ilustrada de la ultraderecha. No, ultraderecha, no. Me sorprende coincidir tanto con Joaquín Morales Solá. ¿Le está pegando a Más? Barrilete cósmico. ¿De qué redacción te escapaste, Joaquín? Estás en un gran momento. No estás más en el llano. Estás volado. Te felicito. Muy bien. Realmente estuve leyendo tu columna y es impecable. Qué lindo esto. Mirá lo que logró Más. Describiendo una realidad de la cual nadie se escapa. Estuve recorriendo las calles de la Ciudad de Buenos Aires y es impresionante. A cualquier político debería estrujársele el corazón. Ver gente mendigando, gente de los cajeros automáticos. Claro que sí. Este modelo está llevando a la pobreza y a la destrucción. Y ya no vale decir, ah, pero Macri. Ah, mirá vos, la vieron. Ya no vale decir, ah, pero el fondo. Yo te sorprendí. Vinieron, señoras y señores, ustedes, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa a arreglarle la vida a los argentinos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hicieron una vida mucho más incómoda. Estamos viviendo una situación terrible. No, Víctor Hugo, yo te lo voy a decir. Pero está en peligro la patria, Víctor Hugo. La patria está en peligro y yo sé que nos va a rescatar alguien con la sensibilidad de Fátima Flores. La estuve viendo ayer en distintos programas. Estuvo en LAM. Yo me voy a la mierda. No, cerré. Ojalá tengamos una primera dama como ella. ¿Cómo? Extraordinaria. Es la novia. Una artista que siente con el pueblo, que está cerca de la gente. No como los políticos que están habitualmente en sus autos, rodeados por culatas, rodeados por asesores. ¿Es la nueva Evita? Sí. Es terrible. Pero, Víctor Hugo... ¿Es la nueva Evita? A ver. Yo no puedo creer. Pero no es un poco de derecha. Fátima Flores es la nueva Eva Perón, señores. Para su visión del mundo, ¿no es un poco de derecha, Milet? Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es la regla fiscal. Eso es Milet. Y si los ingresos ya no aguantan más, ahí iremos al Banco Central. Ok. Y eso será inflacionario. Y eso será hiperinflacionario. Si no aflojamos el gasto, entonces la crisis vendrá. Ta, 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 ta. Está entrando la fuerza del cielo. Y te digo, Willy. Pero realmente, Víctor Hugo. Estar cerca del pueblo, si pretender que a una persona que comercia no se le cobren más impuestos, no se lo ahogue. Sí. Entonces, sí, soy de derecha. Bueno, 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 muy, muy, muy bien. Lo ganamos a Víctor Hugo. Ojalá. Soy de derecha. Ojalá. Javier Milei se consagre presidente y segunda que de Patricia Bullrich en castigo a este peronismo que se olvidó del pueblo. Pero es tú. Está horrible. Bueno, bueno, bueno. Morales, ¿me deja preguntarle algo acá en confianza? Morales. De verdad. Morales suena a Gerardo. Morales, por favor, decime Víctor Hugo. ¿Qué está viendo Milei? ¿Por qué está jugando ahí un partido? ¿Qué olfatea? ¿Le prometieron algo? Va, Radio Nacional. Qué loca. No, bueno, no, quiero... ¿Qué pasa el tipo? Entre nosotros. Entre nosotros. No, no, no. Entre nosotros. Entre nosotros. Sirve para replegarnos a los progresos. Ah. Para reconfigurarnos artísticamente. Nos conviene. Está muy bien. Hagan este. Claro. Entonces tienen para tirar piedra afuera. Ah, ah, ah. Claro. Se lleva la marca de la ultraderecha. Se lleva toda la marca y de a poco nos queda el público progre a nosotros. El problema lo van a tener ustedes, porque van a tener que ser oficialistas. Yo voy a tener que facturar desde la oposición. Va a ser mucho más fácil. Ah, ahora entiendo. Atención a la Nación. No digan nada. Yo quisiera, yo quisiera... Tal vez Eduardo... Pero la Nación va a tener que ser la Milei más. Bueno. Milei más. Yo creo que... C5 Milei. Me imagino que Eduardo... Es buenísimo. Y a futuro, en 2024, voy a ser dupla con Viviana Canosa. Acordate. Ah, claro. Acordate. Porque así se va a reagrupar la oposición. No, yo quería... No, quería... Supongo que por lo menos alguien va a seguir defendiendo el progresismo en la Argentina. Eduardo Aliberti. Sí, Eduardo Aliberti. Alguien va a tener que seguir... Alguien va a tener que seguir... Alguien va a tener que haber, porque se nos fue Alfoncín. ¿Cómo? Se nos fue Víctor Hugo. Víctor Hugo, este... Perdón, tuve que aumentar la cuota de este... ¡Ja, ja, 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 ja! Un abrazo, un abrazo. ¡Eduardo! Un abrazo, Eduardo. ¡Qué crack! Lamentablemente. A ver, ¿cómo la ves, Eduardo? Debido a la devaluación, y cuando digo debido, me faltan billetes en el bolsillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Debido a la devaluación... ¡Ja, ja, ja, ja! ...criminado por parte de Sergio. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo abandonaron todos. Lo abandonaron todos. ¿Cuánto le metió, Eduardo? En la cuota de Ether... ¿Cuánto le dio? ¡Mil! ...pasa a costar 150 dólares. ¡Ay, dolarizó Ether! No, me vuelvo a lo... Ether dolarizó la cuota, la puta madre. Sí, Luquita, cuesta ir a Ether. Es una derrota. ¿Pero qué? Es el ITBA. Una escuela que hace radio. ¡Ja, ja, ja! Para un radio. Esa cuota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero Eduardo? ¡Viva la libertad, carajo! ¡No, ese nuevo lema! ¡Otro más! Ether, ¡viva la libertad, carajo! Es espectacular. Y va todo el mundo en auxilio del ganador. Se van todos con mil... El poder ordena, ¿viste cómo se dice? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que está pasando? Hablando de ordenar, nos falta orden. Orden que propone Patricia Bullrich. ¡Ah, también! ¡Nuro, po y redón! ¡Ah, me encanta porque me juega! Frente a un gobierno nefasto que dejó a la población en el desamparo, necesitamos de una madre, de una abuela, con pinche como Patricia. Así que para mí, el gobierno ideal sería Bullrich, Presidenta Milley, Ministro de Economía. O en su defecto, o en su defecto, o en su defecto, Javier Milley, Presidente, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aguante Vicky Villarruel. Aguante Vicky Villarruel. Tiene que ser. No, si usted dijo que era la dictadura. Sí, yo lo escuché. ¿Cómo se dieron vuelta todos? Yo no puedo creer. Hay que prestar atención a la agenda militar. Pues pinchame a ver si lo estamos soñando. La familia militar que tanto le preocupa siempre a Beto Valdés, hay que atender el voto de la familia militar, que fue muy humillada en estos 20 años de ladre y progresismo. No, no, yo me vuelvo loco. ¿Ladre y progresismo? Yo me vuelvo loco. ¿Qué es lo que usted defiende? El ladre y progresismo ahí en radio. ¿Y quién le queda? ¿El gato? ¿Y el gato? ¿Y te queda el gato? ¿El gato? Porque Víctor Hugo se fue, Aliberti se fue, Alfonsín se fue. A ver, gato, Navarro, no sé. Hashtag volvió la liga de gobernadores independientes. Ah, eso es verdad. Muy bien, señores gobernadores, diciendo no podemos ceder ante el caprichito de un ministro que se quiere llevar puesto todo. No, no, lo entregué. Primero, tenés que respetar, Sergio Massa, que el presidente es Alberto Fernández. Y la vicepresidenta es la dueña de tus magros votos. Magro, le dijo. Cristina Fernández de Kerechner. Por favor, o actúas como un ministro de Economía o como un candidato a presidente. Pero nunca como un presidente si todavía no ganaste nada, Sergio Massa. Pero, gato, pero yo no es que quiero quedar del lado de la izquierda del dial, pero ya sería... Alguien lo tiene que defender, Massa. Pero me parece que se viene la derecha, gato. Claro, claro. Se viene la derecha. Tenemos que estar atentos, vigilantes. Pero si siguen haciendo las cosas así como la están haciendo... Sí. ...va a venir la derecha. Ah, bueno, bueno. Yo lo lamento. Ah, bueno. Pero no podemos tener una vocera como Gabriela Cerruti. Ah, bueno, dale, mamá. Como Kelly Olmo. Por favor, es una vergüenza. No viste lo que decía, no viste lo que... ¿Dónde están los mejores cuadros del peronismo? Los cuadros que veo ahora son naturaleza muerta. La verdad, no podemos así frente a una propuesta novedosa como la de Javier Milei. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, novedosa! Y además, lo cito a Carlos Rucau. ¡Ah, ya sea el gato citarlo a Rucau. La gente, la gente, ante la crisis, ¿qué prefiere? ¿Magia o la realidad? Prefiere la más. Pero claro. Prefieren caminarse hacia eso. Pero además, ¿no viste gato que ayer Rucau le reclamaba a Ariel Tarico que la imite a Gabriel Acerruti? Ah, mirá. Se lo reclamó en la televisión. Escuchame, Gatito. Piro, piro. Sí, es una locura. Gatito, escúchame. ¿Qué te prometieron? Nah, no será malo, Luca. Hay algo ahí. Debe haber un giro genuino. No, no, pero... No me corra con la misma vara que te corren a boca. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No me midas... No defiendo, no defiendo al gato. No proyectes. Siempre dicó lo mío. No, pero no podés cambiar de opinión. Cambiar de opinión en... Veo la realidad. No, no, no quiero perder a Ariel. No, el gato. Perdón, el gato. Vamos a decir, lo voy a defender al gato silvestre. El gato silvestre no cambió de opinión. Nunca. Cambió de canal. No cambió de opinión. Por favor. Cambió de canal. Cambió de opinión. Por favor. No quiere perder a la audiencia. El que cambió fue el canal. En su momento, TN Canal 3 se acompañaba al proyecto nacional y popular. Bueno. Es verdad. Es verdad. Hubo conflicto de interés ahí. Es cosa de fútbol. Yo seguí ubicado en el mismo lugar. Claro. Bueno. Telecom. Es verdad. Por eso. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Telecom. Bueno. Pero Lucas Morando. No. Siempre se quiere acomodar. No. Ya está preparando su estudio de streaming. Lo veo en su casa nueva, en las historias de Instagram. Es espectacular. Lo veo siempre. Ya se está preparando. Le habla a la cámara. Se hace el sexy. Hace tiempo. Bebotea. ¿Quién? Bebotea. Bebotea. Los fines de semana pone un fuego y dice, qué lindo que es el fuego. Ay, qué lindo que es el fuego. Te gusta lo del fuego. Me adoro. Lucas Beboteando. Más que Morando. Y ni que te hago un fuego. Pero sí. A vos también te gusta el tema del pasto y todo eso, gato. Cuando quiera, voy a cocinar a tu casa. Me encantaría. Cuando quiera. Epa, epa, epa. Sí. Por supuesto. Qué lindo sería eso. Hocita. Hacemos algo a la cerola. Pero sí. Una polenta. Sí. Ahí sí. Polenta a la parrilla. No sabés la de. Qué bien la polenta. Lo deliciosa que es. A la plancha. También sale bien a la plancha. ¿Cachó? Sí. También. ¿Vos cocinas bien además? Con salsa boloñesa. Marito. Se puede hacer. Con crema, todo. Qué malo. Bueno, la verdad. Esperemos que bajen los precios, ¿no? Y esto es responsabilidad de Sergio Massa. No, no, es tremendo. ¿Cómo está cobrando el gobierno? No sé, me queda Navarro. Porque digo, en serio. No, no, no. Qué sé yo. Víctor Hugo se nos fue. No, no, no. Tiene que ser la reserva moral Navarro. Ya sí, Navarro. No puedo decir nada. Ya sería el colmo. Un tipo tan alineado. No, no. Ya, yo me imagino que este es un límite, ¿no? Que no vamos a pasar. El destape, con la guita que ganó. ¿Qué haces, Johnny? ¿Cómo estás? Hola, Robert. ¿Qué haces? Me envidiás, en el fondo. Y sí, con la guita que ganaron. ¿Cómo no los voy a enviar? ¿Cómo se llama tu programa? Más Realidad. Más Realidad Radio. No, este es pan y sirve. ¿Te lo imaginás? Ah, Más Realidad Radio. Claro, me está invitando a que copies el modelo de él. Ah, que haga tipo un streaming. Sí, claro. Hay que aprovechar e imitar, ahora que llega Fátima, como primera dama, si bien los imitadores al poder. Bueno, me encantaría. Porque, digo, Aníbal Fernández no es un ministro, es un humorista. Sí, claro. Digamos, farsantes ya hubo. Ahora, digamos, necesitamos un imitador. Los auténticos farsantes. Por lo menos asumen a su humorista de verdad. Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Daddy Brieva debería quedarse con el peronismo. Hoy es el único representante del peronismo. La verdad. Que por lo menos lo que dice, lo dice desde las tripas, ¿sí? Sí, es verdad. Yo no sé, cuando lo veo a Sergio Massa, no sé. Ah, también va a cobrar. No. ¿A quién le habla? A ustedes. ¿A quién le habla? ¿Al público de ustedes? No sé yo, no. Ese público ya lo comió mi ley. Ah. Sí. El pobre. No, no puedo creer esto. Le está pasando mal. No, la verdad. Y vota mi ley. Es bueno, eso es lo que pasó. Eso es verdad. Eso es verdad. Efectivamente es así. Pero que lo digan ustedes, la verdad que... Que lo reconozcan, claro. Que lo sorprenden, no, no. Y si alguien busca un voto peronista, un candidato peronista, las dos opciones que yo veo son Schiaretti y Patricia Bulli. Claro, de verdad. Claro, los peronistas. Que son los dos peronistas. Y antes estaba la reta. Estaba hoy Horacio, claro, también. Claro, claro. Todos peronistas. Entonces, Sergio Massa, ¿a quién le habla? Opa. ¿A quién le habla? Muy reflexivo. Quiere el voto progresista, justamente, Roberto. Por ejemplo, ahora hay un rumor que... Somos cada menos, ¿eh? Van a congelar la tarifa, Willi, ¿no? Somos cada menos. Van a congelar la tarifa ahora por tres meses. Exactamente, sí. ¿Se está de acuerdo con esto? Se congela todo. ¿Y qué pasa cuando se descongela? Ah, el día 91. Muy bien, Roberto. El día 91. Muy bien. Roberto, bienvenido. Sí, bienvenido a la fuerza del cielo. Bienvenido a la fuerza del cielo. ¿Qué pasa cuando se descongela? Sí, sí. Se explota todo. El sector privado. Claro, papi. No se puede congelar. Hace cuatro años que están congelando precios. Sobre todo. Están reprimiendo. Sí. Pero es tuyo. Los precios de la economía. Sí. No, no, no. ¿Vos qué pensás que va a pasar? Cuando venga a la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, ay, ay. Con usted, no sé. Qué notable. Presten atención. Yo quiero saber dónde está el presidente. ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Qué le pasa? No sé, no está. Cristina está desaparecida, está borrada. Moyano también preguntó. Viste que el hijo de Moyano dijo, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Alberto? Si aparece Cristina, van abajo del 25. ¿Por qué no sale a hablar? Dejala calladita. ¿Por qué no sale a hablar? ¿Por qué no sale a hablar? Se van abajo del 20. Bueno, ¿por qué no sale a hablar? Claro. ¿Qué está pasando? Ahora, Willy, no quedó uno. ¿Sabrá Cristina que... No, Roberto está. Roberto todavía un poco bando. No, pero yo le quiero decir a Cristina. Yo le quiero decir a Cristina. Porque si llega a hacer un balotage, Millet y Massa, no tengas dudas de que la van a querer meter presa. No tengas dudas. Qué fuerte. No tengas dudas. Qué fuerte. Massa no va a ser otro, Alberto. Ah, vos decís para conquistar el voto. Necesita. Ah, va a endurecer. Necesita. Muy bien, ¿eh? Generar una imagen de autoridad. Y ella va a ir presa. Ya, 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 ya no. Presa no va porque tiene más de 60. Tiene 70 años. Ya está. Una domiciliaria, una tovillera. Bueno. Mucha tovillera. Pero por eso, yo le diría a Cristina que salga, que se muestre. Yo quiero saber qué está pensando ella. Ya necesita. Bueno, ya cantó, ya anticipó que eran los tres tercios, ya dijo. Y le dijo a Guado de Pedro, quedate tranquilo. Quédate tranquilo que Massa se va a poner una palisita. Guado, ¿en qué está pensando? ¿En ser el futuro Dualde? ¡Uh! Qué fuerte. En volver desde la Asamblea Legislativa. Qué fuerte. Bueno, va a ser senador. Muy fuerte. Me encanta Navarro cómo está tirando. Muy bravo. Muy fuerte. Está analizando todo con una perspectiva muy dramática. Como decía el presidente Néstor Kirchner, que decía, después de la crisis económica viene la crisis política. Claro, claro. Vas a cacar, no pasó la crisis económica todavía. Se lo comen a mi ley y viene Guado. Y también dice, gobernador que quiebra su provincia tiene que ir preso. Exactamente. Bueno, estaría bueno, ¿no? Me acuerdo muy bien. Tiene que empezar su hermana, ¿no? Como tía, el equilibrio, el superávit, esa cosa. Claro, aliciá. Los superávit gemelos, Néstor. Demasiado que estuvo. ¿Qué te hicieron? Me pido, estuvo la verdad, solo por su apellido. Le mandamos un beso a la tía. ¿Qué querés? Si Cristina no sabe juntarla, sabe gastarla. Claro. Siempre. No sabe juntarla. Usted la juntaba y ella la gastaba. Usted también le dejó un bolón. No quiero ser machinolo, pero la verdad, Gabi, no te enojes. Bueno, saludamos a Carlos. La verdad, no quedó uno. No quedó uno. Me preocupa por... Yo no puedo creer que... Lo único que faltaría es que Carlos se haya dado vuelta. Claro. No, no, justamente no. No, no, no. Es el único que se va a mantener. Lo único que se va a mantener es que Carlos se vuelva de Graboisiano, ¿no? Claro, no se va a mantener coherente. No, 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 eso seguro. Bueno. Además, Carlos está con la información. El CCL, ¿a cuánto cerró se atrapa ayer? 8,795, 8,05. ¿Por qué te dices se atrapa? Sí, pues es una larga historia. Ah, perfecto. 805, ¿es un toco, Licky? Tremendo. Tranqui, ¿eh? 7,95 en el rojo. Ya pasamos la barrera de los 800. Tranqui, ¿no? Es bueno. Gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Graciela también nos manda saludos vía Twitter. Patos también. Acá me escribió Gonzalo Bonadeo. Me dice, ojo que Willy usa la zapatería para encubrir que era un cheto de lechos iluminados. Compartimos un colegio bilingüe de San Andrés. Wanna be, pone. Ajá. Qué lindo que Bonadeo. Éramos compañeritos de colegio, efectivamente, de segundo grado hasta séptimo grado. En la zapatería, en verdad, vendía quiniela, güey. Eras pituquito, eras pituquito. Sí, digo que era un pituquito de recoleta, pero me aburría en mi casa. Sí. La amiga Daniela también vía Twitter. Vamos a Instagram a ver qué tenemos acá. Me voy a meter en solicitudes ocultas. Guarda. Guarda las basuritas. No está Marcelo. ¿A usted, Carlos, le mete mucho así mensaje directo, seduciéndolo? ¿Cómo? Bueno. ¿Le tiran los perros por las redes sociales? Vamos a leer. Ah, sin filtro. Lo vemos. Gastón Gervasoni dice, genio Carlos, saludos desde Paraná, Entre Ríos. Muy bien. Qué linda ciudad. Todos los verdes. Qué linda ciudad. Silvia García dice, gracias Carlos, mi nombre es Silvia, ayer nos cruzamos en la bolitería del Politeama. Fue una emoción tan grande que pienso que fue un sueño maravilloso. Qué linda. Darte un beso y sacarnos una selfie con semejante artista. Qué linda. Me contaron que ayer Tarico la rompió toda en el Politeama. Sos un grande de verdad, gracias por reír cada día y hacerme feliz. Silvia García de Bernal. Muy bien. Otra zona muy linda, la zona más linda de Quilmes, Bernal. Qué linda. Sí, Juanse Correa también nos manda saludos. ¿Quién más? Juanse Correa. Juanse Correa. Ah, no, no, pensé que entendí otra cosa. Juanse. Saludos a Lucre y Carlos Medina. Ayer también fuimos a verte al Politeama, espectacular obra. Gracias. Muy bien. Acá tenemos la foto. A ver, genio Carlos, anoche en el Politeama la rompieron de nuevo. Me lo contaron dos amigas mías que vinieron desde Mar del Plata. ¿Cómo se llaman las dos? Ellas son Cuki Lombo y Yolanda Melatoda. ¡No! Mirá, Yoli, la Yoli. Yolanda. Y Cuki, ¿no? Yolanda, un beso a la señora Melatoda. Muy bien. Santiago. Qué público, qué público variado. Bueno, bueno, hay de todo. Santiago Dunnett también. Yolanda, una agradecida. Andrés Uñiga, también nos manda saludos. Jorge, dice, acá estamos mirando, vía YouTube. Alicia Marta Scaiano, también. Un abrazo al gran Willy, gran periodista y persona. ¿Cómo se la banca hacer dos turnos? Sí, bueno. Exactamente. Y son las necesidades, a pesar de lo que dice el señor Bonadeo. Sí. Quédate golpeado. Pucho Rossetti. Pucho Rossetti dice, decíle a Morando que se le nota mucho el entusiasmo por Javier Milet. ¡Putas milicistas! ¿Sabes qué? Los de Milet me dicen que soy maquinista. Los maquinistas que soy de Milet y los que no dicen que soy gorila. O sea, sí. Ensobrado. Ensobrado. Sos un ensobrado. Mirta Massini también nos manda saludos. Walter desde Mar del Plata. Mirá, a ver qué pasó. Sí. No, no. Mirá, mirá. ¿Un parrito le tiraron? No, no, no. Alejandro Calvún también. Calvún. Mirá el apellido. Gabriel Oscar Gok también nos manda saludos. Gracias por alegrar mi corazón. Dice. Mirá, qué lindo. Qué lindo eso. Sí. Casimiro dice, buenas tardes. ¿Está bien, Carlos? Te dejo uno celestial. Sí. Un hombre muere, se va al cielo, se encuentra con San Peter. Mirá. Buenas. Acabo de palmar. Sí, claro. ¿Me dices su nombre? Carloncho del Hortondo, Santa Fe. Y en eso Carloncho ve por encima del hombro de San Pedro y ve a lo lejos un montón de mujeres que están girando en círculos, algunas dando media vuelta, otras vueltas enteras. Qué lindo. San Pedro, estoy viendo esas mujeres. ¿Por qué dan vueltas? Ah, eso es para, es una penitencia que tienen, por ser infieles. Ah. Y esa que se da una vueltita y se vuelve solamente, bueno, esa apenas tuvo un picoteo, una rime solamente, no pasó nada. Una rime. Y aquella que está a meta girar como un trompo, bueno, esa del fondo es una vaga tremenda, una sátrapa. Un historial tiene. Ay, San Pedro, no sabe la tranquilidad que me da. ¿Sabes? Yo soy viudo y a mi mujer no la veo por acá. No me diga, ¿cómo se llama su mujer? Jacinta del Hortondo. Ajá. Jacinta del Hortondo, no. Esa la colgamos el techo y la usamos de ventilador. ¡No! Oh, 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 oh